... Muy buenas noches, Gustavo, a ustedes. Gracias por acompañarnos en una noche realmente especial. Hoy vamos a hablar con Victoria. Victoria es una señorita del Dorado y estamos casi toda la provincia, así que para que la conozcan. Y es hincha de boca, que es una de las cosas más importantes que tiene. Victoria se vuelve a un certamen internacional en Punta Cana. Y vamos a hablar con ella, con esta chica aldoraense, que realmente es un orgullo para todos los aldoraenses. Victoria, buenas noches. ¿Vos estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Sí, en dos semanas voy a estar representando a Argentina en Punta Cana en un certamen internacional y también es un orgullo para mí tener el nombre del país en el pecho. Y voy a tratar de representar lo mejor posible. Victoria, 18 años. Sí. En julio cumplí 18, pero voy a estar participando, sin embargo, en la categoría para adolescentes. Por eso soy teen y no Miss Beauty World International. Y voy a representar a Argentina en la categoría de adolescentes porque la directora, digamos, del certamen en Argentina me dio la franquicia del país cuando tenía 17 años. Entonces voy en categoría de adolescente. Qué bueno. Victoria, aparte de que sos muy linda, digamos, realmente sos una mujer muy linda, una chica muy linda. A ver, una de las cosas que te impulsan a ser, digamos, a ir a un certamen de belleza internacional, ¿cuáles son los motivos? Más que nada poder representar a mi país porque muchos creen que los certámenes de belleza son solo belleza, pero no es así porque evalúan mucho la belleza interior, la belleza integral. Porque una de las cosas más importantes de un certamen no es la pasarela, o si bien oratorio es muy importante, pero lo que más destaca en un certamen de belleza es la entrevista con los jueces, donde te evalúan la cultura, el conocimiento, la educación, la etiqueta, y eso es lo más importante en un certamen. Y poder representar al país en eso me motiva a querer viajar y representar al país de la mejor manera. A ver, viste que cuando uno ya es viejo aprende muchas cosas. En mi caso, yo por ahí planteo a veces, digamos, que la cosificación de la mujer no está buena, digamos, que uno pretende por ahí que haya certamen de belleza, que siempre van a ver, pero es como que uno, viste que acá tenemos elecciones reina todo el tiempo. Y es una tradición nuestra de toda la región. Uno a veces piensa en la mujer, digamos, en otra característica, pero, por ejemplo, vos, aparte de estudiar, también sabes varios idiomas, digamos, entonces, estás formada culturalmente en otras cuestiones, más allá de lo que tiene que ver con la belleza que tenés. Contame, ¿hablas inglés a la perfección? Sí, me gusta mucho el inglés, me apasiona mucho estudiarlo. El año pasado estuve dos meses de intercambio en Inglaterra, así que me hace quererlo cada día más y profesionalizarme, digamos, en el idioma. Y el inglés es muy importante en los certámenes, más que nada en los internacionales. Me contaba la directora de mi certamen, que no en este certamen especialmente, pero en otro certamen, en el Miss Latina, que participé en Chaco, pero a nivel nacional, uno de los jueces solo habla inglés. Entonces, te hace su pregunta en inglés y si no puedes responderla, te baja muchos puntos. Entonces, es muy importante para una Miss poder hablar inglés y te suma muchos puntos. Y en este certamen específico, uno de los premios es una beca en inglés para las que, digamos, no tengan tan buen nivel. Y eso es lo que también me apasiona, que es representar a mi país, por el amor también al inglés que tengo y poder representarlo de la mejor manera. Victoria, ¿también hablas alemán? Sí, voy al Instituto Hindenburg y desde que soy chica me gusta el alemán y voy, digamos, a una de las clases más altas, que sería la A, que son los que rinden los exámenes internacionales. Y este año, hace un mes, rendí el último examen internacional, el SEAINS, que te brinda la Hindenburg. Y, bueno, estoy esperando los resultados, a ver si lo aprobé o no. Hablando un poco, bueno, tu mamá y tu papá orgullosas, seguro, ¿no? Eso espero. Porque más allá de la cuestión, digamos, de la belleza que tenés por fuera, me parece que la belleza interior también vale mucho, ¿no? Vos, digamos, fuiste a la Hindenburg, la primaria y la secundaria. Sí, desde Jardín estoy desde los tres años. ¿Y tenés un grupo de amigos permanentemente de acá? Sí, tengo un grupo de amigos que algunos son desde Jardín, otros los hice, digamos, en la secundaria, y es un grupo permanente, digamos, que los conozco hace mucho. Victoria, tiene una hermana, Valen. Sí. Ella está en Córdoba. Sí, ella está en Córdoba estudiando medicina, ya está en tercer año, así que le falta menos, y me va a apoyar, digamos, desde Córdoba. ¿Cuáles son tus desafíos para adelante? O sea, te va el certamen de belleza y si vas a ser coronada, ojalá que sea así, ¿qué puertas te abre eso? Bueno, los certamenes de belleza son puertas que te abren a otras. Por ejemplo, yo participé en el Miss Latina en Chaco en marzo, fines de marzo, principios de abril, y esta misma directora, como me había ido muy bien en el certamen, más que nada en la entrevista, y fui coronada embajadora cultural, fue la que apenas terminó el certamen, aunque no fui coronada en ese certamen, vino y me dijo, quiero que representes a Argentina internacionalmente, porque te fue muy bien. Y nada, después de un mes, me contactó y me mandó, digamos, la información de este certamen, y me preguntó si estaba interesada, y obviamente fue una experiencia muy linda la del Miss Latina, que fue mi primer certamen, a nivel nacional hice muchas amigas, muchas experiencias, y es hermoso un certamen de belleza, porque no muchos saben las internas que tiene, porque... Y contanos, ya que hablás de la interna, contanos un poco cuáles son las internas. Sí, porque muchos piensan que es muy competitivo, algunos certámenes obviamente que sí, nos contaba la reina saliente del Miss Latina, que en muchos certámenes hasta se cortan vestidos, o sea, hacen cosas para que la otra no gane, digamos. Hay mucha competitividad, pero bueno, nos había dicho que nunca había tanto compañerismo como en el certamen de Miss Latina, porque nos hicimos amigas entre todas las provincias, yo representé Misiones, y ganamos muchas amistades, digamos. Yo compartí habitación porque compartí habitación con las otras candidatas. ¿En Chaco dónde fue? ¿En el Amerian, que está la ruta? El que tiene el complejo... No me acuerdo mucho el nombre, pero sé que estaba creo que en la ruta, sí, cerca del aeropuerto. Sí, sí. Sí, fue en un hotel cinco estrellas, así como en la hora de Punta Cana, y es muy linda la experiencia porque compartí, una habitación, por ejemplo, con las candidatas, y te hacés una amiga de por vida, porque yo nunca me voy a olvidar que compartí habitación con Miss Salta, y hasta ahora sigo hablando con ella, lo mismo con Miss Jujuy, con Miss Corrientes, que después ella representó Corrientes en Miss Universo Argentina, así que las amigas que te hacés ahí, digamos, no tienen precio, no importa si sos coronado o no. ¿Y con Miss Salta? ¿Fuiste a Salta en este tiempo? No, hace mucho no voy, pero una vez fui al Cerro de Salta, en una peregrinación. ¿Al Cerro de la Virgen? Sí, al Cerro de la Virgen. Sí, con mi mamá fuimos. Fue hermoso. A ver, uno a veces, en el caso mío, no estoy acostumbrado a hablar de política, pero no de estas cuestiones de bellezas. Por ejemplo, en Chaco, ¿cuáles fueron las cosas que más te impresionó del concurso de belleza? Me impresionó que yo me esperaba que los certámenes de belleza iban a ser como todos se lo imaginan, que solo te evalúan, digamos, la belleza externa, solo pasarela o etiqueta, pero como es una concentración, en ese caso eran cuatro días, en este caso van a ser siete días en el certamen internacional, te evalúan el compañerismo, la puntualidad y la etiqueta y la cultura, más que nada, era lo más importante, la entrevista con los jueces y eso fue lo que más me impresionaba. No me imaginaba que era tan concentrado lo que buscaban en cada Miss. Vamos a salir un ratito de lo que tiene que ver con la belleza y con el certamen y vamos a hablar un poco de la vida real que lo pasa por nosotros. ¿Cómo ve nuestra ciudad? ¿Cómo la veis al Dorado? La veo muy linda, la veo cada vez más linda, noté un cambio, digamos, estos últimos cuatro años noté un cambio bastante grande comparado a los años anteriores y también me parece muy linda las festividades que hacen. Fui a la expo casi todos los días, me encantó, estuvo muy hermosa y esos eventos así hacen, digamos, divertida la ciudad. También estuve en el cumpleaños del Dorado porque estoy en la bandera de Alemania con la Hindenburg y tuve que ir a la bandera y también fue hermoso desfile así que eso es lo que más me gusta, digamos. También los intercolegiales es lo más lindo. ¿Y cómo te das con tu abuela paterna? Paterna. Súper. Ella fue la que me ayudó a cumplir este sueño porque la franquicia del país tiene un precio, digamos. La inscripción del certamen tiene un precio y tratamos de buscar que... Mi padre me dijo, si vos conseguís a alguien que te ayude económicamente con ese certamen, podés ir. Entonces, con la directora del certamen mandamos cartas a todos lados para ver si alguien nos podía ayudar. Pero bueno, nadie nos pudo ayudar. Entonces, mi abuela en un almuerzo familiar me dice, ¿seguís con el tema de los certamenes de belleza? ¿Hubo alguna otra oportunidad? Y yo le conté que me ofrecieron representar a Argentina pero que mi papá no me quería pagar la inscripción que estaba muy cara, que sé yo. Y bueno, mi abuela me dijo, no, no te preocupes que es un sueño que vos querés cumplir así que yo te puedo ayudar en eso. Tu papá le votó en la Virgen del Codo. Sí. No, él me dio con el pasaje igual, pero bueno. Un saludo a Carlito. Claro, si mi abuela no hubiese sido posible, digamos, cumplir este sueño de representar a Argentina internacionalmente. Qué bueno. Y fuera de eso, ¿cómo te llevas con tu abuela? Porque tu abuela es un... A ver, voy a tratar de decir lo más correcto, es una de las celebridades que tiene de tu lado, digamos, ¿no? Y a tu abuela se le escucha mucho. Lo que ella dice es palabra santa. Bueno, yo siempre la relacioné mucho. Me hace acordar mucho a Mirta de Aligrán. Yo, para mí, la Mirta de Aligrán, el dorado. Y sí, me parece una persona súper sabia. Mi abuela, desde chiquita, siempre la escucho con las cosas que nos dicen. Siempre también aconsejándonos que es lo correcto, nos cuenta sus historias de vida para que no comentamos a veces los mismos errores. Y también, más que nada, los mejores consejos vienen de parte de mi abuela. Y siempre que tomamos mate, también la relaciono con Mirta de Aligrán, porque ella es muy sincera, muy honesta. Y si te tiene que tirar un comentario, te lo va a decir, pero siempre va a decir lo que piensa. Y eso es lo que me encanta a ella, la sinceridad que tiene. Está bueno eso. A ver, usted viene de una familia muy emprendedora, muy trabajadora, y que realmente es muy valorable, digamos. ¿Vos pensás seguir en la empresa de ustedes o mirás otro camino para adelante? Bueno, esa es la idea. Estoy haciendo el ingreso en la Universidad Católica de Córdoba para estudiar Administración de Empresas. Y esa es la idea. No sé qué me depara el futuro, pero sí, la idea es estudiar Administración de Empresas. Me gustaría irme unos años al exterior, que eso es lo que no le gusta a mi abuela, porque no quiere que nos vayamos del país. Pero siempre me gustaría volver, porque yo creo que como Argentina no hay otro país. Yo que estuve bastante tiempo en Europa, yo no veía la hora de volver a mi país. y me gustaría seguirme unos años, pero siempre volver, porque me gustaría tener mi familia acá, digamos. ¿Estás de novia ahora o no? No, no. ¿Y pero debe haber algunos cuantos chicos que te deben escribir, te deben decir cosas? Sí, pero yo no lo veo importante en esta etapa de mi vida, digamos. Como que me gusta disfrutar de mi quinto año, que estoy en el último año acá, y además no hubo nadie, digamos, de acá, al menos del Dorado, que me guste demasiado como para que sea mi novio, digamos. ¿Y de otro lugar? Sí, supongo que sí, en otro lugar sí, ya cuando me vaya a Córdoba capaz que tenga novio, pero por ahora no sé. ¿Todavía nada? Todavía nada. ¿Y en la vida que, por ejemplo, ahora estamos en plena etapa electoral en la Argentina? A ver, te voy a hacer preguntas claras y concretas. ¿Qué opinás de mi ley? Que, bueno, puede ser nuestro propio presidente. Bueno, relacionándolo con el certamen, en la entrevista me hacen preguntas sobre, digamos, a qué se debe la crisis económica de Argentina y también sobre todo lo que está pasando, porque justo es un año electoral. Yo creo que mi ley tiene muchas ventajas de que, digamos, tiene un comportamiento que a veces no es muy ético o en las entrevistas, digamos, a veces es muy agresivo y eso es lo que a la gente a veces no le gusta de mi ley y hace que no lo vote. O a veces en la televisión le hacen preguntas filosóficas, como, por ejemplo, una de las peores cosas que dicen de mi ley es que él está a favor de la venta de órganos, pero a veces esas cosas no son, o sea, no es así. Él dijo en una entrevista que era una charla filosófica y no estaba en una de sus propuestas, había dicho lo que él opinaba y que él no estaba a favor, digamos. Y bueno, y muchos, digamos, lo quieren hundir por esas cosas que dijo y eso es lo que él tiene en contra. Pero yo viendo para futuro presidente las propuestas que tiene él para un futuro, digamos, próspero en Argentina, porque no venimos bien hace años, que no venimos bien, yo creo que necesitamos un cambio, al menos probar estos cuatro años y a mí me parece la verdad una buena propuesta para el presidente de la Argentina, porque tiene las cosas muy claras, sabe mucho de economía, escribió muchos libros de economía y tiene un equipo muy formado. No sé si puede ser la mejor opción de presidente, pero me parece sí que es una buena opción. ¿Vos lo votaste ahora? Sí, yo lo voté a él. ¿Muchos jóvenes votaron a mi ley? Sí, porque los jóvenes, digamos, tenemos mucho la tecnología en cuenta siempre y yo vi también un chico que considera que mi ley le iba tan bien porque él sabe cómo manejar las redes y eso y muchos de los adolescentes, de los jóvenes, estamos todo el tiempo pendientes a la tecnología y conocemos mucho más las propuestas de mi ley que quizás los adultos que no están todo el tiempo con el teléfono y siempre yo cuando estoy en otras redes sociales, cosas así, me aparecen cosas de mi ley y por eso me sé muy bien, digamos, sus propuestas y yo creo que por eso los jóvenes tanto lo queremos a mi ley como futuro presidente. ¿Y a Massa cómo lo ves? Más allá de que no lo votaste y no lo vas a votar. Bueno, a Massa yo lo veo como el ministro de Economía actualmente y veo que no está siendo muy buen ministro de Economía y eso es lo que, digamos, tiene desventaja a él y también que viene del mismo partido político que viene gobernando Argentina hace años y yo creo que la Argentina no está en su mejor próspero año económicamente, políticamente, así que yo creo que necesitamos un cambio. Se necesita un cambio. Sí. Bueno, vamos a un corte y le hablemos un ratito más con la amiga Victoria que cuando venga del certamen al primer lugar que va a venir acá con la copa, con la, no sé, con lo que fuera, digamos, con la corona y esperemos que le vaya muy bien. Ya volvemos un ratito más. Estamos con Victoria y vamos a hablar de distintos temas porque aparte de la belleza que tiene intelectualmente es muy bien formada. Ya volvemos. Bueno, estamos acá en vivo discutiendo con Victoria, discutiendo más hablando, compartiendo algunas ideas y me parece muy bien lo ideológicamente que, digamos, como tenés bien sentado tus ideas. Te hago una pregunta. Vos estás terminando la GINDI por el quinto año. La GINDI es uno de los mejores colegios que tiene nuestra región, digamos, ¿no? Y ahora si mi ley tiene el sistema voucher, ¿qué opinás que va a pasar? Digamos, porque es como que la educación pública se va a ir terminando, digamos, ¿no? O sea, los valores del Estado con respecto a la conservación de las universidades públicas, de las escuelas públicas, es complicado. Bueno, según, digamos, las propuestas de mi ley, no sería, digamos, terminar con la universidad pública ni la educación pública, sino que obviamente lo que sacaron de contexto es un sistema muy complejo el que él plantea. Yo reconozco eso, que le va a costar, capaz, años llevar a cabo, pero lo que él plantea justamente es que en vez de que el Estado le dé, digamos, la plata a las escuelas públicas, porque muchas veces están mal administradas, porque yo reconozco que quizás, por ejemplo, una escuela como el Instituto Hindenburg tiene a veces mejor organización o mejores recursos que una escuela pública. Entonces, lo que propone mi ley es en vez de darle la plata, digamos, a los colegios o a las universidades, sería darle a los estudiantes y que los estudiantes elijan dónde quieren estudiar. Y si los estudiantes eligen, digamos, todos quieren ir a una universidad en concreto, lo que van a tener que hacer las distintas escuelas, universidades, es lo que tienen que hacer es tratar de mejorar día a día para, digamos, captar la mayor cantidad de estudiantes para que, digamos, la plata de esos vouchers vaya al colegio. Entonces, lo que van a hacer es que esos colegios empiecen a competir entre ellos por cuál es el mejor. A ver, ¿y los docentes, en este caso, quién pagaría? Serían la administración de la escuela, por ejemplo, la escuela 468. La directora no va a recibir la plata del estado de pago del sueldo. Va a recibir el alumno un voucher y con esa plata que le dan del voucher va a llevar a la escuela. Y esa administración la va a tener cada una de las escuelas de administrarle el dinero y la plata. Yo, la verdad, no tengo el ojo en ese tema porque le va a costar mucho a mi ley llevar a cabo este proyecto. Capaz uno, dos o tres años o quizás ni siquiera pueda lograr esto en su mandato. Lo único que sé es que, según él, como dijo, Suecia tiene este sistema de vouchers y funciona muy bien. Entre Suecia y Argentina. Por eso. Le va a llevar muchos años. Le va a llevar muchos años. Capaz que ni siquiera lo logre en su mandato. Pero este tema de los vouchers me tiene un poco sin cuidado porque lo que más importa en Argentina es cómo estamos económicamente. Para mí, eso es lo que menos nos tiene que preocupar. Habré visto muchos videos de personas mayores, obviamente, que ya son jubiladas, que después de haber trabajado toda su vida, de haber servido el país, y son personas muy grandes que ya no pueden trabajar. ¿En mi caso, por ejemplo? No, personas más grandes que no pueden trabajar. Y vi un video de, por ejemplo, una señora que contaba que ella se tenía que levantar tarde, trataba de dormir lo más que podía porque no tenía plata para comer, digamos, tres veces al día. Y desayunaba, digamos, pan con mate cocido porque no la alcanzaba para el fin de mes o sino otro abuelito que trabajó toda su vida y se da un lujo de comer carne una vez por semana. Y me parece muy feo que ellos hayan trabajado toda su vida brindando, digamos, la economía argentina y, o sea, hayan pasado toda su vida trabajando para que después lleguen a la edad donde no pueda trabajar y tengan que estar pasando hambre. O sea, eso es lo que me preocupa más. ¿Y qué sistema jubilatorio pretende mi ley? No, él no pretende un sistema jubilatorio sino que él pretende bajar, digamos, lo que cobran, por ejemplo, los políticos como, por ejemplo, la jubilación de Cristina que creo que cobra más de 10 millones o 9 millones y la idea de él es, digamos, que dejen de gastar en esos sueldos y que un político, un diputado tenga un sueldo igual que todas las personas y esa plata invertirla en las jubilaciones para que los ancianos, digamos, puedan comer tres veces al día que es lo que mínimamente se merecen después de haber trabajado toda su vida. Así que el sistema de autos me tiene sin cuidado con lo que está sufriendo la Argentina hoy en día. ¿Y vos qué opinás de la salud pública? Bueno, otra cosa por la que mucha gente no está de acuerdo con mi ley es que dice que va a acabar con la educación pública que ya lo charlamos y también con la salud pública y la verdad que la salud pública hoy en día está en decadencia más que ni siquiera los argentinos digamos, a veces se pueden atender, digamos, en su mismo país de origen o a los médicos hace meses o hasta años no le pagan las obras sociales no funcionan. Por ejemplo, nosotras tenemos una obra social muy buena con mi hermana que ahora ya se está atendiendo en Córdoba y además de la obra social que la mayoría de los médicos no aceptan porque no les pagan le están cobrando la consulta digamos, otro monto de plata. Así que la salud pública no está funcionando hoy en día. Así que tampoco digamos, importa mucho la salud pública. De todas maneras yo creo que a ver, en CIEME lo más importante que tiene la provincia digamos, antes de ir al hospital en Madrid y a un instituto privado la gente va a Madrid que quiere salvar su vida. Por eso. Pero digo que cuando está en riesgo la vida de la persona algo del corazón patologías digamos la gente va a los hospitales públicos digamos porque también está en crisis lo que tienen que ver los sanatorios privados digamos, ¿no? Esto también es real digamos, ¿no? Sí. El tema es no todo el mundo tiene la misma igualdad para pagar la salud pública. Entonces, por ejemplo una parturienta que no tenga recursos ¿cómo va a hacer para pagar en el privado digamos, al no haber salud pública? Pregunto, digamos, si una pregunta me hago. Sí, obviamente, es lo mismo que con el sistema de voucher digamos, pero si uno se fija digamos en los países del primer mundo que es lo que uno nos pide hacer como país como todos los países de Europa o Estados Unidos o la mayoría de los países somos uno de los únicos países que tiene salud pública nosotros tenemos que pagar hasta lo que no tenemos para, por ejemplo, yo que me fui a intercambio tuve que pagar muchísimo para una obra social para tener un seguro digamos, para que si me llega a pasar algo allá digamos que no me muera sin que me atiendan porque allá sí, no tenés la plata y no te atienden y bueno y lo que digamos no está funcionando también de la salud pública es que una cosa de la que va a ser mi ley es que va a ser esto como en todos los países que a los extranjeros se les cobra si se quieren digamos atender si les pasa algo porque últimamente hay gente de otros países que están disfrutando la salud pública más que nosotros que la atienden a otras personas antes que a nosotros y yo creo que los que tendrían que tener digamos privilegios sobre todo son los argentinos en su salud pública ¿Qué opinas del sector maderero de nuestra región? ¿Cómo lo ves en crecimiento estancado que da digamos mucho trabajo a nuestra región? Sí, yo creo que el sistema maderero es el que menos digamos se puede ver afectado con toda esta crisis económica porque exportamos mucha madera a todos los países del mundo pero así como cualquier empresa en el país si la economía no funciona es muy difícil que digamos la empresa pueda salir adelante así que si el país no está bien también la ve estancada a cualquier no solo industria madera a cualquier industria la ve estancada ¿Fuiste a ver la boca alguna vez a la cancha? No, nunca fui ¿Y no te gustaría ir a ver la boca? Sí, me gustaría eso es algo que tenés que hacer en la vida por lo menos una vez hay que ver la boca te da felicidad aparte te da un un ritmo diferente ¿Qué opinás de Messi y el sexo argentino? Me parece últimamente lo mejor que tiene Argentina la alegría que nos dieron cuando ganamos el mundial fue increíble y ojalá que Messi pueda seguir jugando al menos un mundial como campeón porque es lo que siempre quiso toda su vida ¿Qué le dirías a los jóvenes de tu edad digamos fuera de la política ¿Qué consejo le darías? Y sí le diría que los que tienen digamos la posibilidad que bueno con la educación pública se puede y espero que siga siendo así que los que tienen la posibilidad que estudien y también yo a mí lo que me encanta hacer es viajar es una de las cosas que más me gustan así que los que tengan oportunidad también que conozcan culturas nuevas que viajen que se enriquezcan culturalmente y sí una de las mejores experiencias que tuve fue hacer un intercambio a Europa así que los que tengan la oportunidad también de hacer un intercambio es lo mejor que hay y eso que sigan sus sueños Hay mucha gente que digamos de la Hindemore que normalmente hacen intercambios a la hora del año ¿no? Sí se van a veces dos meses a Alemania o algunas chicas se están yendo un año digamos siguen la escuela en Alemania así que la verdad que la Hindemore es una escuela muy oportunista en ese digamos en ese ámbito porque digamos ellos te te hacen conocer a las escuelas que te alojarían allá en Alemania donde estarías y yo no pude ir con la escuela a Alemania porque justo estaba la guerra entre Rusia y Ucrania y había un problema entre que las familias no querían alojar pero en marzo alojé a unos alemanes que eran los que me tendrían que haber alojado y vinieron unos alemanes al Dorado y nos hicimos muy amigos todavía sigo hablando con ellos y después mis amigas un mes después se fueron a Alemania un mes y se quedaron en la casa de ellos así que son experiencias muy lindas ¿te faltas esa experiencia? sí me faltó ir a Alemania pero conocí muchos otros países que ya me dejaron satisfecha contame vos pensás por ejemplo voy a estudiar la administración de empresas y cómo ves las empresas hoy en día por ejemplo la empresa madre que es Love por ejemplo de tu familia que están en pleno crecimiento hace muchos años ¿cómo lo ves? yo lo veo digamos muy motivador para mí porque a mí la empresa familiar me deja sin miedo porque eso es lo que siempre nos dice mi abuela porque con mis primas digamos mi hermana está estudiando medicina y mis primas que estudiaron Anita que estudió administración de empresas y Juli que estudió contador público y administrador de administración de empresas les gusta Córdoba tienen novio en Córdoba y como que como les gusta tanto Córdoba no estaba pensando en volverse y eso es tipo era el peor miedo que tenía mi familia de que no vengamos a hacernos cargo pero después cuando también vimos los resultados de las elecciones las cuatro dijimos no, nos vamos al país porque digamos acá no hay futuro y bueno y siempre nuestros papás nos incitan a quedarnos acá diciendo no acá tienen todo no se vayan porque mi abuela siempre nos dice nosotras salimos de un montón de crisis en 2001 fue digamos el año donde a pesar de la crisis donde más creció lo web mi papá siempre me cuenta la historia de que digamos cuando más se expandió por toda la provincia fue en 2001 que el país estaba en crisis así que si una empresa así tan grande puede salir de una crisis como la de 2001 y el corralito me deja pensar de que si tiene digamos buenos directores cualquier empresa puede crecer y salir adelante y en lo personal vos ¿te irías del país si la Argentina sigue con el gobierno de Maza por ejemplo o vas a estudiar en Córdoba vas a desarrollarte? bueno nosotros los de la Gindenburg siempre nos dan la oportunidad que a los que digamos estudiaron mucho alemán de irse a estudiar a Alemania o otro país y yo a mí me gusta mucho digamos la vida argentina los argentinos más que nada y me quedaría porque justamente digamos no estoy teniendo problemas económicos y me gustaría quedarme a estudiar en Argentina lo que sí me gustaría hacer es hacer un intercambio en la facultad mi prima lo hizo se fue a Alemania un año y me gustaría hacer eso y bueno una vez recibía también irme unos años a trabajar en el exterior pero siempre a volver ¿tienes la doble nacionalidad? una polaca y la otra argentina sí tengo la nacionalidad polaca y hace poco me tramité el pasaporte así que sí tengo nacionalidad polaca y argentina la doble nacionalidad yo tengo la doble la paraguaya y la argentina y la guaraní también digamos pero bueno la polaca ya otro level digamos bueno me alegra mucho charlar con vos esta noche contame ¿qué deporte haces? últimamente estoy haciendo gimnasio nomás y educación física de la escuela pero el año pasado estaba haciendo un deporte que se llama endurance que lo tuve que dejar porque yo lo hacía digamos con es un deporte ecuestre y yo lo hacía con una yegua que tenemos en la estancia que me hizo ganar digamos todos los provinciales en los que participé ganamos en todas las carreras pero ahora cuando digamos este año quería ser digamos mi mejor año deportivo en ese deporte porque el año pasado participé de un nacional pero me perdí en el circuito así que no no pude digamos terminar terminar la carrera pero este año yo tenía preñado correr 80 o sea en el nacional iba a correr 80 y yo este año quería correr 100 kilómetros ir al nacional pero mi yegua quedó preñada creo que por un padrillo de por un padrillo de la estancia así que no pude digamos terminar este año de hacer ese deporte pero estaba haciendo ese deporte así bueno un placer hablar con vos igualmente realmente más allá de tu belleza creo que como te plantas de tu inteligencia y tu principio realmente te felicito muchas gracias antes hay que votarla a ella me gustaría agradecer a digamos los diseñadores que me están acompañando en este certamen que es la gracia telier María Eugenia Amarilla Lutz que me hace el traje típico de Argentina digamos es más que nada misionero pero es representando Argentina luminasa que me va a hacer las mallas y un vestido para la final y ¿esos son todos acá misiones? sí después ahí me olvidé una la que me hace el traje para la final que es Mirta Palacios alta costura y también la Pereira que me hace digamos me hizo vestidos que son durante el día para digamos todos los días estar vestiendo un diseñador distinto volviendo a atrás y ¿todos los vestidos que hacen acá misiones? sí ¿son todos de acá del Dorado? no son de distintos lugares por ejemplo Rafael de la Gracia Telior es de Alem María Eugenia Lutz que me hace el traje típico es de Oderá Mirta Palacio de alta costura es de Posadas y la Pereira también está viviendo en Posadas así que es de digamos de parte de toda la provincia que me visten bueno dos cosas primero anda cuídate y y tratá de ganar el concurso sí voy a hacer lo posible y bueno y si trae algún novio que venga que tenga plata pero bueno si no para hay muchos así que bueno muchas gracias más allá de la broma última te deseamos lo mejor del mundo y éxitos muchas gracias y no le voy a convencer que no le votan mi ley parece que que está claro que le va a votar mi ley así que gracias un consejo que le darías a las chicas de tu edad y nada que sigan sus sueños que aunque no los cumplen que al menos lo intenten porque una vez que están intentando cumplir sus sueños aunque no se den cuenta ya son felices y que también se cuiden mucho y también les recomendaría mucho que participen en certámenes de belleza porque uno no se da cuenta y no no sabe lo lindo que son pero las invito a todas a participar de los concursos de belleza que es lo más lindo que me pasó digamos en estos años éxitos muchas gracias y que sean muy felices dentro de este tiempo gracias y volvés después del 19 ¿no? el 13 vuelvo o sea va a votar te das cuenta yo quería que se vaya y que no vuelva pero bueno gracias y te deseo lo mejor del mundo ya nos estamos despidiendo gracias por este programa especial que tuvimos con Victoria y le vamos a seguir todo el camino de que están punta cana y esperemos que le vaya realmente muy bien y que venga con muchos premios chau chau hasta mañana que Dios le bendiga a cada uno de ustedes Chau chau